hola muy buenas a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo pago en esta ocasión tenemos uniclick un pago bastante interesante una plataforma ptc por donde ver anuncios podemos conseguir dinero y es una página que voy a explicaros un poco una serie de trucos información interesante que os ayudará a poder conseguir esos pagos de una manera más sencilla y voy a enseñar la prueba aquí la tenéis a través de payer han sido unos 8 con 27 dólares a través de payer el pago ha tardado unas 48 horas más o menos bueno 24 48 horas más o menos entre 24 48 horas y con payer es un procesador de pago que recomiendo muchísimo porque suelen tardar son bastante rápidos así que no suelen tardar mucho y aquí os lo dejo a la página aquí la tenéis es uniclick es ptc si no conocéis cómo funciona las ptc son muy sencillas si lo conocéis tampoco tiene mucho misterio la sección principal que tenemos aquí en hermón y hermón y view admisements aquí tenemos anuncios pagados en los cuales nosotros vemos el anuncio vamos a mirar este anuncio si me deja aquí tocarla en el texto y aquí arriba aparece un contador que cuando llegue a cero tendremos que resolver un captcha los captchas pueden ser o de imágenes o según recaptcha o suelen ser un solo y media dependiendo van cambiando un poco es resolverlo algo llegamos a cero lo veis en esta ocasión es el dibujo que sea diferente le damos a este y automáticamente se acredita el saldo a nuestro balance y queda pues como visualizada importante nosotros aparte aparte de los anuncios tenemos software walls tareas encuestas ver anuncios aplicaciones juegos pueden pagar más pero no recomiendo hacerlo tanto ya que por ejemplo una encuesta antes tenemos prioridad en una página como pueden ser y sense mobbro que etcétera que en las propias ptc donde cuestan mucho más por experiencia cuesta mucho más hacer una encuesta en una ptc que en una página de encuestas importante a la hora de retirar a la hora de retirar tenemos caso ponds los casos ponds no son necesarios para retirar entonces yo lo recomiendo para los casos ponds primero tenemos los software walls donde pagan bastantes casos ponds pero en esta ocasión tenemos en la sección en hermón y de adiós de cemento tenemos en bonus a ds son anuncios que van enlazados a acortadores de tráfico páginas con mucha publicidad publicidad invasiva pop-ups pero que no suelen pagar 10 puntos por los anuncios de 0,0015 puntos por los de 0,0005 y los más bajos que dan dos puntos estas esto de 0,0002 dan dos puntos por cada anuncio os voy a hacer un ejemplo por ejemplo de en esta ocasión estamos a ver este anuncio nos vamos a ir primero aquí a aquí a nuestro a nuestro panel principal veis que tengo mil 585 en esta ocasión yo lo que suelo abrir es varias veces hasta que deje de saltar las páginas emergentes perdón si sonado un golpe y lo mismo voy dando hasta que hasta que no dejan de saltar páginas emergentes y doy aquí a resolver el captcha le damos aquí a continúe si se abre una página la cerramos esperamos a que llegue a cero vamos a quitar las páginas emergentes que pudieran ir saliendo y cuando llegue a cero le vamos a la vamos a completar le damos aquí a ver link saber otra ventana la cerramos por aquí veis que son bastante molestas pero bueno pero si ya estáis habituados pues no es nada cerramos ya esta página aquí desaparece va a desaparecer bien y aquí si hacemos un f5 veis que tenemos mil 8 mil 585 a tener 1595 pues ir haciéndose a estas de aquí además de éstas y cuando llegues al mínimo de cobro de retiro vais a poder retirar sin ningún tipo de problema porque se nos pide un mínimo de dos mil puntos de dos mil puntos cada dos dólares y si no lo han cambiado la última vez creo que era así y ir sumando de aquí y no tendréis problemas si queréis tiraros también a los offer walls of herón suelen pagar bastante más castle points pero en esta ocasión son más complicados de realizar y bueno pues desde aquí tenemos un clic un poco el funcionamiento los anuncios las encuestas las offer walls los bonos los castle points y aquí tenéis en la prueba de pago que demuestra que es una página que trabajándola bien se consiguen ingresos espero que os haya ayudado y servido este vídeo de información sobre uniclick os recuerdo tengo llena tus bolsillos puntocom mi blog donde estamos publicando pruebas de pago nuevas páginas noticias novedades y además tenemos aquí una guía para buscar para negocios para tu país válidos para tu país de españa latinoamérica centroamérica donde tenéis argentina bolivia cuba méxico república dominicana perú nicaragua aquí tenéis el listado pulsáis entráis y tenéis todas las páginas válidas para vuestro país y nos vamos viendo aquí más vídeos en llena tus bolsillos suscribiros si os gusta el contenido y nos vamos viendo de más vídeos como éste adiós